Hola Rinaldi, ¿cómo dice que estamos? ¿Todo bien? ¿Cómo está la gente en Mendoza? ¿Perfecto? Bueno, les voy a contar un poquito, estoy en Brasil, en Victoria, Espíritu Santo. Vamos a cantar un ratito, ¿sí? Si les parece. Para ustedes, ahí va. Por una cabeza, y un ole potrillo, que justo en la raya afloja llegar, y que al regresar, parece decir, que al vez, hermano, otra vez, no hay que jugar. Por una cabeza, y un ole potrillo, un día, que es la coquete y suena mujer, que al final sonriendo, del amor que está fingiendo, que va en una guerra, todo mi querer. Por una cabeza, por una cabeza, si ella me olvida, Su boca que besa, emborra la tristeza, calma la amargura. Por una cabeza, si ella me olvida, ¿Qué importa perderse, mil veces la vida, para qué vivir? Cuántos desengaños, por una cabeza, yo juré mil veces, no vuelvo a insistir. Pero si un mirar, me lloré al pasar, mi boca de fuego, otra vez, quiero besar, basta de carreras, se acaba una timba, un final reñido, yo no vuelvo a ver. Pero si algún pingo, llega a ser fija el domingo, yo me juega entero, pero mi querer. Por una cabeza, todas las locuras, su boca que besa, emborra la tristeza, calma la amargura. Por una cabeza, si ella me olvida, ¿Qué importa perderse, mil veces la vida, para qué vivir? Bueno, bueno, ahí va, ¿eh? Salió, salió, la gente está caminando, un atardecer acá. Victoria, Espíritu Santo, lo dejo, le mando millones de saludos. Estamos por acá, viéndonos en cualquier momento, viva, moliendo tangos por mi barrio. Y estamos en contacto, gente. Saludos.